Y el pueblo dominicano necesita que nos percuerse nuestro trabajo, nuestra voluntad, nuestro entusiasmo, porque se hace incontenable derrotar al PRN, derrotar a este nuevo gobierno y que el PRD vuelva al gobierno, a su poder, a su necesidad, a nuestra nación, a nuestra nación Necesitamos hablar, por el bien del país y por el bien también de nuestra provincia, de nuestra identidad con los dominicanos, pero no de la sobrevivencia y de la oportunidad. El PRN y el gobierno están desesperados. Están usando los recursos del Estado para tratar de toser voluntades. Pero no puedo decir que el PRN y el gobierno del PRN, que es el gobierno que han estruido la esperanza de los dominicanos, que sepan que no importa lo que hay, que no importa lo que hay, que no importa lo que hay, que no importa lo que hay. Es la fuerza de la pandemia del Estado. Este es el gobierno de nosotros, que no es la primera de los dominicanos. Que no hagan la primera de los que se han agorado el pueblo dominicano. Y si lo estamos haciendo, y están usando los recursos del Estado, ¿ustedes saben lo que es? Los que están desesperados. están desesperados porque la mujer, la madre soltera, la autentud, el hombre trabajador, venga a este gobierno con una estafa a su carrera, a su sueño de calparante, que aunque nosotros, muchos de nosotros o nosotros tenemos oportunidades como él, hay siempre miles de familias que se acuerdan con el todo a lo vacío porque este gobierno no ha sido capaz de poder en la mesa de los dominicanos la comida por el precio no ha sido capaz de garantizar la seguridad